Desde el municipio de Montelíbano y ante una multitudinaria asistencia, el precandidato presidencial Gustavo Petro cuestionó las políticas del actual gobierno, lo declaró responsable de tener a Colombia ad portas de una hambruna y calificó al presidente Iván Duque como la mutación del COVID-19. ¿Cómo es posible que ese país verde, explosivo en fertilidad y en vida, pueda dejar a su población humana al borde de la hambruna? No tiene sentido, no es posible, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, solo tiene una explicación, la mala gestión pública, el régimen de corrupción se ha comportado en Colombia peor que el virus COVID-19. Si a ese virus le pusiéramos un nombre, una mutación del COVID-19, solo existente en Colombia, menos mal, no pasan las fronteras. Entonces, a ese virus tendríamos que llamarlo Duque-19. Es Duque un virus peor que el que hemos tenido. Ha agravado la situación al punto que 7 de cada 10 familias en muchas ciudades de Colombia no coman tres veces al día, al punto que nos estamos convirtiendo en un país del hambre. Ese es el efecto del régimen de corrupción. Y ya sabemos cómo derribarlo, no vendiendo el bote. El precandidato presidencial plantea una política incluyente y basada en lo social donde se recupere el campo y que se pueda reducir el hambre por falta de capacidad adquisitiva y pocas oportunidades en el campo.